Atención porque la Defensoría del Pueblo reveló hoy que había emitido tres alertas tempranas por el riesgo de los candidatos a la Alcaldía de Suárez, pero además que el propio defensor planteó el riesgo de Karina García y esto ocurrió en un Consejo de Seguridad en el Cauca. El riesgo de los candidatos ha quedado consignado en 35 alertas. Tres de ellas fueron para advertir sobre los peligros contra los candidatos de Suárez-Cauca, entre quienes estaba Karina García asesinada con cinco acompañantes. La última fue 17 días antes de su asesinato y en ella se señalaba a las disidencias de las FARC, al ELN y al EPL como las amenazas, pero además el defensor advirtió de la amenaza directa contra Karina García en un Consejo de Seguridad en el Cauca, donde estuvieron todas las autoridades locales. La última de ellas, el día 15 de agosto, en Consejo, en Comité de Riesgo Electoral, entre la fecha 17 o 18 de agosto, no la sé, en el departamento del Cauca advertimos de la mano del defensor regional que había un riesgo evidente, latente en la candidata del Partido Liberal en el municipio de Suárez. Los departamentos más afectados por los grupos armados ilegales según la Defensoría son Antioquia, Chocó y Bolívar, donde dice que hay economías ilegales dominadas por esos grupos, pero donde también habría presencia de grupos mexicanos. El defensor ha encontrado, la Defensoría ha encontrado personas con acento mexicano como el de las novelas, y esto quiero reiterarlo porque nosotros no nos hemos encontrado con estos ciudadanos mexicanos. Lo que se sabe por información de inteligencia del gobierno es que estos señores son los que están comprando y comercializando la droga. Las amenazas de los grupos ilegales se da sobre el 36% de los municipios del país, sin embargo, para el defensor ninguno de los grupos actualmente tiene capacidad para poner en riesgo las elecciones.